La eficiencia energética se ha convertido en uno de los componentes de política energética más importante en todos los países del mundo y Colombia no está ausente de eso. La propuesta que venimos desarrollando desde la Unidad de Planeación Mineroenergética y el Ministerio de Minas se basa en un conocimiento ya de muchos años de la matriz energética colombiana y quiero insistir que nuestra matriz energética colombiana está dominada por el uso de recursos térmicos como gas o carbón o como gasolina y diésel en transporte y pues la electricidad juega un rol importante pero es menos del 20% del uso final de energía en Colombia. El 80% de la energía que usamos en el país es de origen térmico y por eso tiene emisiones asociadas de CO2 y eso es una de las metas hoy de reducción del impacto de cambio climático, reducir el uso de esos combustibles. Una preocupación que tenemos es que se asocia eficiencia energética solamente con electricidad y queremos resaltar que electricidad es muy importante porque cada vez juega un rol más definitivo en la vida cotidiana de todas las actividades pero estamos pensando que en estos próximos años de ejecución del Plan de Uso de Eficiente de Energía que lo llamamos PRO-URE 2016-2021 uno de nuestros retos grandes es realmente producir un cambio en el uso de energía final en el transporte. Sabemos que el transporte público tiene un reto muy grande de mejorar su calidad pero sabemos que hay unas posibilidades grandes de poder introducir cambios en el transporte público vía tecnología, vía vehículos de mayor capacidad y el incentivo de vehículos como la bicicleta que está tomándose cada vez más las calles y que campos como este, como las empresas pues seguramente en el transporte van a ser un aporte muy grande con el uso de lo que llamamos modos no motorizados. En la industria, comentaba ahora en la conferencia que la industria tiene una participación de cerca del 30% en el uso final de energía y de eso el 84% de esa energía que usa la industria es de origen térmico y pues un 15-16% es electricidad. Entonces, por eso vemos que nuestras apuestas de uso de eficiente de energía se concentran en transporte e industria y pues los hogares y el sector servicios pues tienen un rol muy importante pero pues el aporte que pueden hacer es clave dentro del logro de unas metas globales pero pues el uso térmico en la industria y transporte para nosotros se convierte en un reto cada vez mayor. Estamos proponiendo un conjunto de líneas, de políticas y de componentes de ese plan de acción del PRODUR que van a estar publicados próximamente, que va a salir en una resolución del ministerio seguramente antes del 31 de diciembre del 2016 y eso pues nos va a dar lugar a que podamos emprender acciones de mucha mayor envergadura. Hoy tenemos etiqueta energética para un grupo de equipos, esperamos tener etiqueta energética para todos los equipos que usen energía ya sean camiones, buses, hasta aviones seguramente, hay equipos de aire acondicionado, neveras, estufas, ventiladores, los celulares, las cámaras, los televisores, todos necesitamos que tengan unas normas mínimas, unos estándares mínimos de consumo de los cuales sean a referencia para aplicación en el mercado colombiano. Creo que tenemos un desafío grande, lo hemos aceptado, el gobierno nacional lo ha incorporado en el plan de desarrollo 2014-2018 lo hemos aceptado en las metas de reducción de emisiones con 21, con el 20% de reducción de emisiones asociados a todos los usos incluido la energía, donde no solamente la producción en las centrales sino también el uso, la electricidad, el uso de la gasolina, el uso del diésel, el uso del gas, tiene que aportar realmente en esa reducción de emisiones. Para ello pues la participación de la universidad con el programa de campus sostenible es muy interesante porque puede ser un laboratorio, puede ser una demostración de que sí se puede y que logramos que muchos agentes se vayan incorporando. Ya hay un compromiso empresarial muy grande con la eficiencia porque se ha entendido que en la base de la competitividad de la industria y de muchas actividades en Colombia está la eficiencia energética sabemos que la energía va a ser un bien cada vez más costoso, tenemos que usarlo mejor y pues eso se va a manifestar en líneas de acción cada vez más agresivas seguramente pero también en acciones que cobijen a más agentes, a más personas en el día a día desconectar el cargador del celular no es suficiente para hacer uso suficiente de la energía necesitamos aprender a desconectar inteligentemente equipos que se quedan conectados todos los días en la casa cocinar mejor, hacer uso mejor de la refrigeración, pensar en neveras mucho más eficientes que las que tenemos hoy pensar en usar mejor el aire acondicionado, todos hemos sufrido el aire acondicionado a 16 grados en los centros de convenciones en zonas cálidas del país cuando lo podríamos usar a 22 o a 24 y ese tipo de cosas pues se van aprendiendo y yo creo que tenemos que lograr entender que la eficiencia energética es nuestra fuente de energía más importante, como lo mostré en la conferencia se espera que buena parte del aporte, de la reducción de emisiones en el mundo se dé por eficiencia energética en todos los procesos de uso final, no solamente apunta a renovables como se ha pensado a veces que el problema se resuelve solo con renovables en la generación de electricidad sino que el uso final tiene una participación tan grande o mayor que la participación de renovables en las metas de cambio climático